Deseada. ¿Tienen dudas? Pregunten. Y si solo es cuestión de estudiar, ¡estudien! Cuando se enoja, es más linda todavía. Guapa. ¡Es que es que es que es que es irresistible! Usted se enamora muy fácil. En septiembre, Graciela Alfano es nuestra reina de la primavera. El domingo 24 no te pierdas el especial con mis mejores películas para festejar la estación más linda del año. A las 13, Departamento Compartido. A las 14.40, Los Superagentes, La Aventura de los Paraguas Asesinos. A las 16.15, Gran Valor. Y a las 18, Las Vacaciones del Amor. El día de la primavera lo festejamos con mi especial. El domingo 24 de septiembre, solo por volver.